¿Quién es Gustavo Lauría? Bueno, yo estudié en la UBA al principio, comunicación, y al mismo tiempo estudiaba en la escuelita de creativos. La verdad es que todo lo que sé de publicidad lo aprendí fuera de los lugares donde estudié. Lo terminé aprendiendo en agencias. Tuve la suerte de trabajar en Agulla y Bacchetti al principio, donde estaban en ese momento no solo Carlos y Ramiro, estaba Beto Ponte, Maxi Anselmo, Willem, Raposo, y muchos otros que hoy son grandes creativos. Ahí empecé, después fui a Bebo Almos Ponce, de Bebo Almos Ponce pasé a DDB y Argentina, y después vine a Estados Unidos, llevo más de 10 años acá en Estados Unidos. Al principio ya no en Rubicam, Miami, y después la comunidad, que es la agencia en la que más años estuve, y creo que de alguna forma es la que más logró definirme como creativo, porque estuve desde el principio hasta que la agencia logró crecer y tener una verdadera identidad creativa. ¿Qué queda de esos años al lado de estas personas importantes? ¿Qué es lo más valioso que dejan ellos? Yo creo que uno aprende cosas en el momento, y hay muchas cosas que las aprendes después de que pasa el tiempo, que las empiezas a entender a medida que va evolucionando tu carrera. Cuando uno es joven, Agulla y Bacchetti, o Ponce, Bebo Almos, yo era un creativo y unión, entonces estaba en contacto con ellos, pero no era un contacto diario y demás. Quizás después con José, sí, estaba todo el tiempo con él y trabajábamos prácticamente la mano en todos los proyectos, y podría decir que él es mi padre publicitario. Pero un poco lo que decía antes, cuanto más responsabilidades vas teniendo, más apreciás cosas que aprendiste sin querer de todos esos creativos top de los distintos mercados, porque es cuando empezás a entender por qué actuaban de una forma o decidían cosas de otra y demás. Gustavo, ¿qué has escuchado de la creatividad colombiana, de la publicidad colombiana? Bueno, la creatividad colombiana sé que en los últimos años creció muchísimo, desde los premios hasta el nivel de la creatividad es muy bueno y muy competitivo. Incluso tuve la suerte de conocer a algunos creativos en FIAP que fueron jurados en los años que yo fui jurado, y me los encuentro en Cannes, y la verdad que ya podría decir que son algo así como amigos, y los veo sobre el escenario recibiendo leones y siendo premiados como todos los buenos creativos del mundo. Creo que tienen su propia identidad y que están poco a poco siendo cada vez mejores y mejores año a año. ¿Qué has escuchado hablar de Colombia? De Colombia más allá. Sí, en el tema del nivel publicitario. ¿Qué has escuchado hablar de Colombia? Bueno, me estás haciendo una pregunta. Lo que todos conocemos de Colombia es, además de que tienen paisajes muy lindos y muy rica comida, es la belleza de las mujeres, prácticamente se podría decir que son las más lindas de Latinoamérica. Pero bueno, tuve la suerte de conocer en Miami, en especial muchos amigos y amigas colombianas. Me encanta la comida, me encanta como esa energía que tienen, que es como la verdad que bastante más positiva de la que tenemos los argentinos. Los argentinos somos un poquito más oscuros. ¿Qué cuentas estás manejando en este momento acá en esta agencia? Bueno, tenemos TVBank, que es un banco regional que la verdad que son muy buen cliente, aprueban bastante buena creatividad, son muy abiertos. Algo atípico en una entidad financiera, ¿no? Algo bastante atípico en una entidad financiera. Otra cuenta que es de nuestras principales es Remy Martijn, que es un coñac. Lo bueno de Remy es que es un coñac para el mercado general, no es para el mercado hispano. Pero para ellos hace más sentido tener una agencia multicultural, porque la gente más lo toma es el mercado afroamericano y el hispano. Entonces, si bien la publicidad es en inglés, hay que tener como un conocimiento multicultural como para poder llegar a sus consumidores. Tenemos otra cuenta que no la puedo nombrar porque la acabamos de ganar. Bueno, danos la exclusiva. No les puedo dar la exclusiva porque el cliente nos pidió que ellos van a lanzar el pre-release. Ah, lo entendí. Pero estamos muy contentos con esa cuenta, nos va a dar oportunidades de producir cosas divertidas. Pasó algo que no es tan usual, que es que una de las campañas que presentamos en el pitch es la que quieren producir directamente, lo que habla muy bien de la química de ese produjo. La campaña que tú presentas en el pitch se va a hacer. Se va a hacer en esa campaña. Wow. Estamos como agregando algunos ejemplos nuevos y demás, pero es una de las campañas que presentamos, por suerte. Y después, entre otras cuentas, hay una en especial a la que le tengo bastante energía apuesta, que es Powerful Yogurt. Es un yogurt para hombres como producto. Está buenísimo. Y es un producto que estamos lanzando en partnership con el dueño. O sea, nosotros somos parte de alguna forma de la empresa, inversionistas. Y participamos en la creación del producto y todo. Y la campaña que estamos en proceso de producción, la campaña que estamos haciendo, va a ser bastante divertida. Eso da una cantidad de licencias para que los insights puedan salir tranquilamente en esa campaña, sin restricciones de cliente, ¿no? Es como, bueno, en realidad es una doble responsabilidad. Porque yo creo que es el balance perfecto. Porque si bien te da cierta flexibilidad a la hora de pensar la creatividad, al mismo tiempo sí o sí tiene que ser creatividad y estrategia que funcione. Porque si no funciona, te estás perjudicando a vos mismos. ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura? Gran parte de nuestro público crece, no sé, en el Bronx. Y tienen vecinos de todos los países. Entonces, después de varios años que viven ahí, tienen un poquito de costumbres de todos lados. Entonces, ese es el hispano, de alguna forma. Y hay que saber de hablar. No es tan fácil como simplemente venir de Latinoamérica y pensar ideas. ¿Qué ha pasado con Gustavo en este año aquí en Vidal Partnership? La verdad que yo estoy muy contento con este primer año. Logramos principalmente hacer muchos cambios culturales dentro de la agencia. Esta es una agencia que siempre fue muy, muy fuerte en uno estratégico y en cuanto a client service. Y si bien la creatividad estaba bien, nunca fue como realmente el fuerte de Vidal. Tan fuerte como otras cosas. Y un poco el objetivo y la conclusión después de todas las entrevistas que tuve con Manny, el dueño de la agencia, con Marco, con Tony, fue hagamos de esto una agencia creativa. Lleva tiempo, pero creo que ya se está notando. Cada vez que vamos a un pitch, ganemos o no ganemos el cliente. Siempre vamos con lo que nos gusta. Nunca vamos con algo que sentimos que es trabajo simple y digno para ganar el cliente con algo super safe. La verdad que yo soy un workaholic total. Y algo que lo empeora es que me concentro más después de las 5 de la tarde que antes. Podría decir que a partir de las 4 me empiezo a concentrar más. Entonces a la mañana hago mucha actividad más de reuniones y de calls y de esto y lo otro. Pero cuando realmente me enfoco a pensar es a la tarde. Eso hace que me termine yendo más tarde de lo normal siempre. O sea que eres un trasnochador y también madrugador o más bien no tanto. No tan madrugador, bien trasnochador. ¿A qué hora arrancan actividades ustedes aquí en De Vidal? A las 10, 10 y media. Los creativos. ¿Y lo más tarde que se sale, a qué hora? No, no hay límite. Nos fuimos muy tarde muchas veces. Muy tarde. Y cuando estás fuera de la agencia, ¿a qué te dedicas, Gustavo? Bueno, obviamente como a todos los creativos me encanta la música, me encanta el arte en general. Y Nidior que es el lugar perfecto para eso. Entonces siempre trato, obviamente películas y demás. Toda la vida escribí. Gustavo, dinos por qué es necesario que un país como Colombia se apresure a tener, a crear, a formar un círculo de creativos. Yo creo que es parte de lo que te decía antes. Creo que existe la diferencia entre los países que tienen su propia identidad creativa y los países que tratan de hacer creatividad mirando a otros mercados. Los ingleses son buenos porque tienen su sentido del humor, porque saben escribir bien a su forma, distinta a un americano, a un australiano, o un brasilero, o a quien sea. Cuando algo es bueno y además tiene identidad, es cuando se convierte en algo realmente bueno y admirado por los otros creativos del mundo. Y un círculo, o por lo menos algún tipo de asociación donde se empiezan a juntar los creativos, se ponen de acuerdo, empiezan a ver lo bueno y lo malo, es clave para que eso pase. Hace que vos veas un aviso y digas, este aviso se siente muy americano, es de humor americano y está buenísimo. O tiene la simpleza de la publicidad de Brasil, o tiene la inteligencia de la publicidad británica, o tiene como esa cosa descontracturada que tienen los asiáticos. Por eso creo que un círculo o cualquier asociación es clave para que eso pase. Lleva tiempo, pero ayuda. Hablemos de salarios, hablemos de sueldos. ¿Cuánto se puede ganar anualmente un redactor publicitario en una agencia de publicidad en Manhattan? Llámese multinacional, llámese agencia local. Bueno, como vos debes saber, los salarios acá son anuales, siempre se estima como el número total bruto de salario. Depende mucho de cuánta experiencia tenga, como en todos lados, pero en el mercado hispano, probablemente un salario puede estar entre... varía mucho, entre 50.000 dólares y 120.000 dólares. Yo creo que hay tres tipos de planners buenos, que pueden servir de distintas formas. Uno, el que más obviamente sirve, es el planner creativo. Es un planner con un background conceptual, que ya desde el momento en el que escribe un brief y demás, empieza como a abrir caminos, y no simplemente te está contando datos. Hay otro tipo de planners que sirven también, de esos hay más, que son los, llamémosle los expertos en números, los que te manejan más... El plan de la estadística. El plan de la estadístico, no son mis planners favoritos, pero sirven, porque muchas veces a los clientes hay que llevarles ese tipo de pensamiento. Y creo que, por ejemplo, con uno de los socios de la agencia en el que más cerca trabajo, que es planner, trabajando con él descubrí que hay un tercer tipo de planner, que es muy bueno, que es el que de alguna forma junta las dos cosas. Es el planner un poquito más consultor, que es el que ve el negocio desde otro lado, el que usa los números pero los reinterpreta, y que de alguna forma, si tiene la capacidad necesaria, empieza a reinterpretar esos números y esa reinterpretación del lado del negocio, junto con un aspecto más conceptual. Gustavo, mil gracias por este tiempo para mi país, para la academia, para la industria, y seguimos. Un gustazo. Chao. 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 Gracias.